En la mañana de este viernes fue inaugurada la nueva sede del Palacio de Justicia en Sevilla. Al acto asistieron diferentes personalidades de la vida pública regional y municipal, destacándose la presencia de todos los magistrados del Tribunal Superior Judicial de Buga, quienes en un hecho sin precedentes sesionaron fuera de su escenario natural. La corporación, que es presidida por un sevillano, aprobó por unanimidad este acto. Es un momento histórico para la vida de los sevillanos, como quiera que en el marco de la inauguración del Palacio de Justicia, el Tribunal Superior de Buga se vinculó con un evento académico. Durante las horas de la mañana tuvimos expositores de distintos temas en el campo civil, en lo laboral, en lo penal y en lo constitucional, y el tribunal dispuso por unanimidad realizar una plenaria en Sevilla, dejando testimonio de un acto importante. En sus 167 años de historia, el tribunal jamás había sesionado fuera de la ciudad señora, lo que se convierte en motivo de orgullo para los sevillanos. Sesionar en Sevilla para los sevillanos constituye un reconocimiento a la sazón que un gran honor que una institución tan nobiliaria y de la cual hoy me honro presidir, o la cual hoy me honro presidir, sesione en la ciudad de Sevilla. No hay memoria en los anales del tribunal de que haya salido a sesionar fuera de su sede. Hoy lo estamos haciendo y para fortuna de los sevillanos se está ocurriendo aquí, en la capital de la cultura vallecaucana. El togado exaltó las bondades de la recién construida edificación. Como usted lo ha dicho, es una sede moderna, es una sede funcional, es una sede segura, y consideramos que ello va a contribuir en el desarrollo y en la buena prestación del servicio público de justicia. Los alcaldes de Sevilla y Caicedonia estuvieron entre los partícipes de esta actividad. Los alcaldes de Sevilla y Caicedonia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!